Cuando han transcurrido más de dos meses del inicio del ciclo escolar, alrededor de 75 escuelas siguen cerradas en Jalisco debido a rehabilitación, remodelación o reconstrucción, señala el secretario de Educación Juan Carlos Flores Miramontes. Las escuelas que están cerradas son escuelas que tienen intervenciones profundas. Todavía tenemos alrededor de 75 escuelas que están siendo remodeladas a una profundidad muy grave que impide que los alumnos estén ahí. Pero muy importante decir, el servicio educativo en esas 75 escuelas sí se está brindando. Están distribuidas, quizás un poco más en la costa, porque todavía tenemos escuelas con afectaciones por el paso del huracán, señaló el funcionario. En otro tema, indicó que siguen la petición ante el gobierno federal de la aplicación de una segunda dosis de la vacuna CanSino al magisterio en la última semana de noviembre o primera de diciembre.